ay si se mira la plaga qué chico lo que tienen carro ese puede decir que va lleno de plaga de carros jajajaja para que si va hoy sí creo que vamos a dar inicio armado armado sonido está listo ya todo y no es nada yo pensé que en avión cuando yo inventé un carro vamos a ser un poquito más tranquilo y lo vamos a la paca cabal es nueva esto que es panderón que falta la gente pasa para el río Ya regresamos con lo mejor, ya regresamos Despacito vamos a caer nosotros Cuando caigan dije despacito Despacito Si me siento bien popular Y porque hay móviles que mandaron en la foto Ah cabalba No, pero aquel iba más lleno Ancho Hola que tal? Vamos con todo Andan bastante hielo porque ahí se va a ocupar bastante yo digo que íbamos a tener un poquito de gente nosotros también no creo que en la cancha va a ver ahí que llega por ahí y y ahora cuánta poquita gente viene mucho y ahora cuánta gente arriba y y y y y y en cada quien no más que reconoce una foto una foto una foto pero que no se mira nada y con la jéssica también porque ya la ganaron respetos tenemos respeto bueno como quien dice esto que no puede por qué la cachipora que hemos traído de san salvador bueno hay balanía o también que de las locales pero faltan todavía las de san salvador que las vean van a yelly como que vamos a hacer un cierre calles y mira yo buenas buenas yo en solo ver hasta el ánimo que me va y aquí tenemos también la visita de Me llevé un susto ahorita Me asusté cuando hay una cosa feña rara Tenemos la visita Del canal de YouTube también El Salvador Go Que nos han acompañado hasta acá Así que No sé si lo han visto Bueno, bastante lo han visto por ahí Del Salvador 4K Y los que no lo conocen Pues ya más adelantito también los vamos a presentar Cuando terminemos este desfile Por aquí vamos a andar nosotros Ustedes van a acompañarnos hasta allá, verdad Así es de que por ahí nos vamos a estar presentando Para que Para que ustedes puedan conocerlos también Los que no lo conocen Y pues muy pronto sabrán más de ellos Mientras tanto vamos a empezar a preparar La banda de guerra, va don Nano Sí, esta es una banda de guerra, miren Hasta hoy yo les hice allá Hola Hola Como es eso? Cipitillo o don Pop? Un patatero, qué dulcero Venga mano No, pero es una ñaiga ¿Puede eso? Permiso, permiso Tienes que se vayan ya Haga una magia pues ¿Qué pasó? Espere que vamos a entrevistar ¿Dónde está el otro cipitillo? ¿Dónde está el otro cipitillo? Mucha ¿El otro cipitillo? Como de tanta gente que hay Cabal no se mira ¿Dónde está? El otro cipitillo No es el cipitillo Allá viene Hay un calor Y hay un trato Vamos a ver Aquí tenemos un cipitillo Que nos visita también Sí, y cipote Aquí venía a ver Que se paga esta cipota Mira, cipote ¿Cuántas cipotas va a cipitillo? Cuántas cipotes, sí Y cipotas Y cipotas bonitas Quizás me voy a conseguir una cipote Se va a tirar Se va a dar dulce Tirando en las piedras Cipitillo ahí En las señoritas Sí, voy a tirar piedrotas Como cipototas Así es, así es Marra Ya vio a las niñas Que nos visitan En Barra del Salvador Go se llama Si quieren presentan Bueno, les presento aquí El cipitillo Si le dan su nombre Ya, mi ley El cipitillo Ahí está la otra niña Mira, en Barra Hola Lo confundió Si Yo, niño Solo, hermano Hola Hola Beso, beso, beso Ah, va Vamos Y ahora ¿Cómo se hace? Le va a tirar las piedritas Como que está borreando mango Lea, Marra Como que va dando mango Del palo, ¿está? Bueno, empecemos a formarnos Yo creo que así lo voy a hacer Sí, ya Vámonos ¿Cómo vas a hacer? Ay, pues Ay, banda ¿Qué tal, banda? Hola ¿Quién dice que ahora los profesionales pueden tocar? Cabal, pues sí También, también Gente amateur de dos días Va usted Mira, el punto es nunca perder El mes cívico Allá, no? El mes cívico Sí, claro Cabal, cabal Bueno, vamos a formar Nos vamos a formar en un carrito No, vamos a formar el tráfico Hola Nayeli, ¿vos vas adelante? No, no Dije que no ¿Qué dice? ¿Qué dice? Que la gente dice esto ¿Qué dice? Que la gente dice esto ¡Viene el carro! ¡Viene el carro! ¿Ah? Permiso ¿Viene el carro? ¡Viene el carro! Después me voy a poner Ah, sí Después ¿Qué pasa? También me dijeron que esto No, no, no ¿No es así como nosotros? Sí, vos Aquí Un poquito más adelante vos Que no te apete Pero sí, adelante ¿Cómo? Sí, pues sí La de ella Venga 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 Venganse Venga Venga D замеч Venga ¡Fórmese! Ahora sí Ya vamos al inicio Gracias por ver el video.